Hola chicas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de donde están el saipero. Bienvenidos. En el tema de hoy les quiero hablar de los servicios en Japón, precisamente de los servicios gratuitos. Estamos acostumbrados, al menos en mi país, en México, que cuando uno va a usar un sanitario se cobre, siempre te cobras. Tienes que pagar, no sé, antes de venirme yo a México, eran unos 5 pesos los que te pagaban y te daban así como que una mirruña mirruña de papel. Bien, bien poquitito que no te alcanza para nada si tienes una emergencia. Y por supuesto, si quieres más no te lo van a dar, regracias y tienes que pagar más dinero. Otra de las cosas es que si vas a un restaurante a comer, por ejemplo, el agua nunca es gratis. Siempre tienes que comprar alguna bebida y no puedes traer de algún otro lugar. O sea, tienes que comprarlo en el restaurante, en el lugar donde se encuentren. Pues, esos dos servicios son gratuitos en Japón. Prácticamente a donde quiera que vayas, no te van a cobrar. El baño está súper limpio y de papel de baño, pero hasta sobra. Tienen siempre amontonados sus bañitos de papel en el baño porque nadie se los roba. O sea, no pasa nada. Están siempre limpios los baños. Y una de esas cosas es que realmente no he visto que haya concertas o gente que vaya a limpiar, pero siempre están limpios. Por supuesto que habrá sus excepciones, sobre todo en ciudades grandes como en Tokio, que la cantidad flojo de gente es impresionante. Pero en general son muy limpios. Cuando vas a una puestiendita de la esquina que se llama Convenience Store en Japón, casi siempre va a haber baños, sobre todo en provincia. Y pues son gratis, no hay problema. Puedes entrar direchito al baño, vas, sales y nadie te va a decir nada. En los parques, etc. En todos lados es gratis. Y bueno. Y sobre el agua, también cuando vas a algún restaurante, siempre te dan agua gratis. Y si no te la dan, tienen el servicio sales. O sea que vas tú solito y te sirves el agua. El agua es potable. Puedes tomar también de la llave, por ejemplo, en la casa. Quizás sea por eso que no se cobra. No lo sé. No sé cuál es la razón. Pero es genial porque si quieres comer más y ahorrarte un poquito en vez de comprar la bebida, que a veces ni se te antoja, y entonces con un vasito de agua sea más que suficiente. Está genial. Y pues así es. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si quieren que hable de algo en particular sobre Japón, solo déjenmelo, ¿sabes? Y voy a comentar eso o voy a ir a algún lugar que me digan que quisieran del que hablara. Y pues nada, muchísimas gracias. Compartan, denle like, tenganme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias. Y hasta luego.